¿Te imaginas que dos chicos se queden atrapados en un coche durante un apocalipsis zombie? Dale like a este video para que nunca te vayas a convertir en zombie, y comenta la primera cosa que veas, ya que con eso te defenderías en un apocalipsis zombie. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Cristina, Willow, Nicole, Kim, Arodi, Y, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar The Battery. La película comienza con dos amigos llamados Mikey y Ben, quienes nos cuentan que desde hace unos años atrás, los zombies se apoderaron de todo el mundo, por lo que ahora ellos son los únicos sobrevivientes, y que para poder conseguir comida, tienen que hacer caminatas muy largas por el bosque. Y como los zombies están por todos lados, Ben tuvo que aprender a usar armas para poder partirles la pelona a los muertitos vivientes. Y por el otro lado, Mikey prefiere escuchar musiquita para distraerse, ya que su fuerte no es matar zombies. Y mientras los compis están buscando provisiones, encuentran un coche abandonado, pero al abrir la puerta, una doñita zombie sale al ataque, por lo que Ben dice. ¡Ay babosa, me asustas, burra! Después de darle matanga a la doñita zombie, los chicos se suben al coche, y van a la casa de la exnovia de Mikey para buscar provisiones. Y mientras Ben está guardando herramientas y cosas con las que pueden defenderse, Mikey se está poniendo el perfume de su exnovia, para recordarla. Más tarde, Ben le dice a su compi que al amanecer se irán a otra ciudad, pero Mikey le dice que ya no quiere estar huyendo, pues prefiere quedarse en la casa de su exnovia a vivir. Y al escuchar eso, Ben le dice que está bien menso, y le recuerda que cuando empezó el apocalipsis, ellos se quedaron encerrados durante 3 meses en la casa de los papás de Mikey, pero que un día la comida se acabó, por lo que tenían que salir a buscar provisiones. Pero todo el plan valió madres, porque unos zombies entraron a la casa, y le dieron matanga a toda la familia de Mikey. Y al recordar esa historia, Mikey le dice que tiene razón, pues es mejor estarse moviendo. Al día siguiente, Mikey repara unas radios, por lo que logra contactar a una chica llamada Annie, quien está viviendo en un campamento en donde hay muchos sobrevivientes, pero como Annie no confía en nadie, ella le cuelga, y no le vuelve a contestar. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Mikey, y Ben, el amigo de Mikey. Más tarde, Mikey sigue intentando contactar a Annie, pero Ben le dice que ya lo deje de hacer, ya que ella nunca le va a contestar. Pero Mikey le dice, la esperanza es lo último que se pierde, y sigo creyendo que me va a contestar. Y como Ben ve que su compi está bien menso, él le dice que mejor vayan a buscar un lugar en donde puedan pasar la noche. Así que los chicos se suben al auto, y llegan a un hotel, en donde a Mikey se le sale un pedo del susto, al ver que hay zombies, por lo que Ben toma un bate para romperles la pelona. Y mientras lo hace, él le dice a Mikey que debería aprender a defenderse de los muertitos vivientes. Y en eso, a Ben se le chispotea, y deja a uno de los zombies como carne molida, quien quiere hamburguesas de zombie. Al darse cuenta de que quedarse en el hotel no es una buena idea, Ben le dice a Mikey que estaciona el coche en un lugar más seguro, mientras que él va a buscar una cascada para bañarse. Y cuando Mikey se estaciona en medio del bosque, él se queda bien jetón, por lo que no se da cuenta que una chica zombie se está acercando al coche. Cerebro. Y unos segundos después, Mikey se despierta, porque piensa que Ben acaba de llegar, pero al ver a la chica zombie, él pega tremendo grito, y trata de contactar a Ben usando la radio, pero vemos que sus intentos valen queso, ya que el compi está muy entretenido viendo a unos peces suelos. Regresando con Mikey, él se da cuenta que la chica zombie no sabe cómo abrir la puerta del coche, por lo que él se tranquiliza, y como ve que la chica zombie es muy bonita, él aprovecha ese momento para hacer sus cochinadas. Una hora después, Ben regresa al coche, y al ver que hay una zombie, él le hace piqui, y le da el sueño eterno, y al subirse al coche, él regaña a Mikey, por no haberle dado matanga a la zombie, y cuando los chicos llegan a una casa abandonada, Ben le dice a Mikey que debería dejar de escuchar música, ya que muchas veces le ha pasado que un zombie está cerca, y él no lo escucha por tener su música alta, pero como era de esperarse, el señor Mikey no se toma bien lo que le dijo su compi, por lo que él se molesta, y va a una habitación para volver a contactar a Annie, y para su sorpresa, esta vez ella le contesta, y le pide que ya no la vuelva a llamar, ya que por su culpa la podrían sacar del campamento, pero a Mikey le vale madre eso, y le pregunta si se puede unir a ellos, a lo que Annie le dice, no ni mergas, y le cuelga, me colgó, por otro lado, Ben toma el reproductor de música de Mikey, y se pone a sacudir el bote, pero en eso, un cochino zombie interrumpe el momento, así que Ben lo captura, y luego va a la habitación de Mikey, para dejarle un bote encima de la cama, y como Ben quiere que su compi sepa como partir pelonas, el mete al zombie a la habitación de Mikey, y le cierra la puerta, y unos segundos después, Ben escucha que su compi está gritando a todo pulmón, así que Ben le dice que debe darle un batazo en la cabeza, y al hacerlo, Ben entra a la habitación para felicitarlo, y cuando le iba a dar un abrazo, Mikey se pone en modo choki, y le da un madrazo en la nariz, pero en vez de que Ben se moleste, él se pone feliz, al ver que su amigo ya sabe cómo defenderse, así que Mikey dice, así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, más tarde, Ben va a buscar a Mikey en el bosque, y le dice que escuchó la conversación que tuvo con Annie, y que se sintió traicionado, ya que el caradura de Mikey, quería abandonarlo, y como el compi no quiere admitir lo que hizo, él le dice, si no me acuerdo no pasó, familia, si estuvieran en medio de un apocalipsis zombie, a quienes salvarían, al día siguiente, los chicos van a pescar, y a pasar un rato juntos, y cuando empieza a anochecer, Ben le dice a Mikey que deberían ir a buscar gasolina, para recargar el tanque del coche, y en el camino, ellos se encuentran en un auto abandonado, por lo que Ben toma una manguera y una cubeta, para sacarle toda la gasolina a ese coche, y mientras el compi lo está haciendo, Mikey le dice que el motor del coche está caliente, lo que significa que hay alguien más, pero Ben no le hace caso por estar vaciando el tanque, y cuando termina, él ve que un compi de dudosa procedencia, quiere darle matanga a Mikey, así que él saca su arma, y le pregunta que es lo que quiere, a lo que el compi le dice que es su coche, ya que tiene que llegar a Arizona, y como Ben no puede dispararle, él le dice que si deja ir a Mikey, él dejará que se lleve su coche, así que el compi acepta, y cuando se suba al coche, él se da cuenta de que Ben tiene las llaves, por lo que el compi se asusta, y sale corriendo a toda madre, pero Ben no persigue, y Piki, y otra vez Piki, lo dejó más perforado que una coladera, después de lo que pasó, Mikey regaña a su amigo, por haberle dado el sueño eterno al compi, pero como a Ben le vale madres, él dice, y en eso, ellos ven que un coche se está acercando, por lo que Ben saca su arma de nuevo, y cuando una chica se baja del coche, ella les dice que solo está buscando combustible, así que Ben le dice que puede tomarlo del coche, que está enfrente de ella, y mientras el amigo de la chica está buscando el combustible, ella les pregunta que fue lo que le pasó al conductor de ese coche, a lo que Ben le miente, y le dice que un zombie lo mordió, y que fue por eso que tuvo que darle matanga, y al escuchar eso, Annie les pregunta si el compi les había dicho algo sobre un campamento, y justo en ese momento, Ben se da cuenta de que algo raro está pasando, ya que antes de darle matanga al compi de Dodosa Procedencia, él les había dicho que alguien lo estaba persiguiendo, y como Ben es muy inteligente, él se hace el menso, y les dice que el compi solo les dijo que se dirigía a Arizona, después de como 700 años, los compis de Dodosa Procedencia les dicen que ya se van a retirar, pero en eso Mikey reconoce la voz de la chica, y le pregunta si ella es Annie, y cuando los compis escuchan eso, ellos le disparan en la pierna a Ben, y luego les quitan las llaves del coche, y las lanzan hasta el infinito y más allá, pues al parecer ellos no quieren que los otros sobrevivientes, sepan la ubicación del campamento, y cuando los compis se marchan, Mikey va a buscar las llaves, pero como no las encuentra, Ben le dice que deberían pasar la noche en el auto, mientras los chicos están dormidos, una horda de zombies va hacia el coche, y en eso los chicos se despiertan, porque escuchan los gruñidos, y al ver que están rodeados de zombies, ellos dicen, al día siguiente, Ben le dice a Mikey que deben encontrar una manera de salir, ya que tienen pocas provisiones, así que a ellos se les prende el foco, y deciden que van a tapar las ventanas con sábanas, para que los zombies no los puedan ver, pues ellos creen que de esta manera, los muertitos vivientes se van a marchar, pero obviamente esa estrategia no funciona, porque los zombies siguen limpiando las ventanas del coche, así que familia, si quieren rentar un zombie limpia ventanas, aquí tienen a estos, después de dos días, Mikey decide salir del coche para buscar las llaves, pero cuando regresa, él le dice que ya valió madres, ya que un zombie lo mordió, y como Ben no quiere que su mejor amigo se convierta en un zombie, él toma su pistola, y ¡pium! lo mandó al más allá con Mamacoco, F por Mikey, siempre estarás en nuestros corazones, después de la muerte de Mikey, Ben quita las sábanas de las ventanas, y deja que los zombies entren al coche por la puerta de adelante, mientras que él sale por la cajuela, y cuando logra escapar, él se pone los audífonos de Mikey, y se pone a escuchar música, mientras va en camino al campamento, para vengar la muerte de su mejor amigo, y a pesar de que él tiene la pierna lastimada, los zombies no lo alcanzan, porque son bien lentos, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!